Sigue probando el micro, sigue probando. Mono, mono, maric**a. Un, dos, tres. Maric**a. Me parece secuestrado. Un viejo de micro. Ay, perdón, no me he dado cuenta. ¿Así está bien? La costumbre de él era, salía del camarín de cristal con su pito, hacía así y silbaba. ¡Muchachos! gritaba, no, pasaba el camarín. Entonces yo agarraba, me ponía mi gorro. Él usaba su pantalón así, alto. Me ponía mi pantalón así, pedía un pito y pasaba. ¡Muchachos, a entrenar! Ay, me cagaba. ¡Muchachos! Nosotros había un jugador, no sé si... Lurita. Claro, claro, sí me acuerdo. Y lo fasteaba mucho. El viejo galero lo llevaba a la ducha. Pero lo llevaba, no de la mano, sino de otro... A bañarnos, le decía. Y lo jalaba de ahí. Y el pobre Lurita, ¡ah! Tío, tío, por favor. ¿Había cómo jalar la Lurita de ahí? Claro, ¿no? Y hacía así, sobraba un montón. Me jalaba. Se paraban y se quedaban mirando cómo bailaba el samba ahí en México. Claro, bailaba monstruos. Si te llevás al cuto, te llevás a mí también. ¿Me entiendes? Éramos dos por uno. Salía el cuto como un pollo más su cuarto. A su cuarto. Discutí con el técnico, le digo técnico, bueno, me voy y el técnico, vete. Y al presidente le digo, me voy, vete. No te quería nadie. No te quería nadie. La misma edad también. Te lleva a cometer algunos errores que después te arrepenten. No, en China estuve seis meses nomás. Ya. Un desastre. Comí perro. ¿Comiste perro? Sin saber. Mira, te servían el pollo entero, ya. Y en China agarraba la pata del pollo con uña y empezaban. En la media. Y ahí. Entonces, cuando ya estaban así, yo ya agarraba mi plato. Y hacían. Y la uña de la pata del pollo dando bote. Entonces, yo tenía que levantar mi plato para que esquivara este. En serio, no te quiero más. Andrés, ¿por qué no quieres estudiar inglés? No, me hice algo. No, no, yo no voy a estudiar. ¿Por qué? No. A mí es que me enseñen cosas de fútbol. Me quieren enseñar los colores. ¿Yo para qué quiero saber los colores? No, no, no. ¿De qué hablas? De nuevo. No, nada, nada. A las dos semanas vamos a jugar a... Ellos van a jugar a alguien. ¿Ya está? Uno de su equipo dice... Atrás, atrás. Y yo. Atrás. A ver, ¿a qué razón? Y yo. Ahí otro. Y dice... Cabeza, cabeza. Ya tiene dos. Qué suerte. Yo no tenía ninguno que hablaba castellano en mi equipo. Todos sus compañeros tuvieron que aprenderse palabritas en castellano para poder acomodarse a Andrés. Y Barra me dice... Enano, te la doy. O sea, te la doy allá. Te la mando al fondo. Le digo... No, no, juegala acá. Y él me vuelve a decir... No, no, Enano, te la tiro al fondo. Y le digo... No, no, no. Juegala acá. Enano, te la doy. Y ahí es donde suelta el profe la pelota, ¿no? El árbitro. Y yo la juego rápido. Y él la suelta. Y yo salgo jugando y hago el bote. Checho a mí me puede hacer cualquier cosa. Yo le puedo decir... Somos muy, muy amigos. Él vino como boxeador pues acá en Lima, ¿no? Sí, Cristalino entrenaba en el Nacional. Ya. Dando vueltas. Por todo el Nacional. Y Checho salía de la bombonera. Y una pelota se le escapa. Ustedes le dijeron... ¡Ay, tira la pelota! Y Checho pateó fuerte, ¿no? Y el técnico le dice... Este puede servir. Hoy no quiere jugar fútbol. Y Checho, ¿fútbol qué es fútbol? No, te vamos a explicar... Ya, ya, que juego. Y bueno, y ahora, ¿no? El goleador del fútbol peorano. Histórico. Histórico. Yo estaba defendiendo en la tacaba. Y yo le digo... Ya, oye, dámela. Ya, me dice. Suelta la pelota. Tito se va de frente al arco. Me fregó. No, para mí, no. Para mí, no. Para mí, no. La de Tito. La de Tito, sí. De la casa a su casa, muchachos, ¿no? Nadie se escapaba. Nadie se escapaba, nadie. Oye, en tu casa se quedaban en tu casa. Por si acaso voy a decir que se quedaban en mi casa. Para cuidar a la familia. Por si acaso, sí. Por si acaso. Las familias y todo. Por si acaso, sí. El más emotivo es el que cuando subimos a segunda ahí en Guaran. Mi viejo vino de España. ¿Cómo te sientes en este momento? Como ha sido reportero hace años también. Para ver ese partido de final. Yo normalmente no sé mucho llorar. Solamente cuando me emociono. El mío, el mío. El mío. Ahí le gano. La única vez que le gano era ahí. Tuve que tratar de afrontarlo de la mejor manera, pero para nada ni orgulloso ni nada. Al contrario, avergonzado, ¿no? Hasta ahora han pasado tantos años y sigo avergonzado de ese tema, ¿no? Mira, el mono pone esa imagen y yo paso tres imágenes de él. Así que, que se cuide nomás. El profe Pablo Villanueva lo sacó rápido. ¿Uniformadito? Fue uniformado. Fue con esos guantes. Sus medias arriba. Impecable. Por los demás, sus marcas, todo. En la puerta le dijeron, ahí nomás, vaya nomás. Y ya lo sacaron. No, son parecidas. Son iguales. Son iguales. Este... Nos confunden bastante. Cuando estoy caminando así, tranquilo. Tranquilo. Me dicen churriza. Y yo, no. Disculpen, soy Aldo Che. Ahora, cuando estoy tomando y me dicen churriza. Ay, yo soy churriza. Así que lo fío, manto. A mí me hubiera gustado poder haber estado más tiempo en la selección. O poder haber hecho un gol por la selección. Y bueno, eso sí es lo que... Es como algo que se me quedó ahí pendiente, ¿no? Y trabajaba en el Banco Latino. ¿Qué hacías en el banco? Hacías cobranzas telefónicas. ¿Con esa voz cobrabas? Me decían, ya, señorita, me decían. Sí, señorita, va a pagar. Sí, señorita, no se preocupe, ya. Yo no decía nada, ya, señorita. Ah, sí, paga, ya, paga. Seis. Seis, ¿no? Tengo un negocio, pará. Tengo un negocio en mi casa. ¿De qué? Se hacen mujeres a domicilio. ¿Ella es la última? No. No, ella, Alesia, y esa Alesia es la última, es Flavia. Es rubia tu hija. Sí, creo que treparon techo ahí. Yo estoy seguro que si no hubiera sido futbolista, sí o sí, yo terminaba en la barra de Chamuni toda la vida. Solo eres tú. Yaldo. ¿Listo? Dale. ¿Jura decir la verdad? Solo la verdad y nada más que la verdad. Jugo, no. Jugo. Alianza Cristal o Muni? Muni. Sí, es para toda esta gente, para mi papá. Esto es lo que siempre soñé. Un ídolo de Muni. El Cholo Sotil. Deje todo por mi selección. Uno de Alianza. El Cholo Sotil. Uno de Cristal. Alberto Gallardo. El más palomilla, Olchese o Churliza. Churliza. Chúpate en la misa. Una chapa. Voz de Pito. Tengo así de señor Matute, ¿puedo tomar un vaso de agua? Las chinas o las belgas. Si te digo las belgas va a sonar esto, raro. Hola, buenas noches. ¿Algún nombre de compañero en China? No, no me acuerdo. Ni idea. En Bélgica. En Bélgica. Peter. No le hagan caso. Entre la mariposa gorda y yo jamás hubo nada. En el fondo en China. Un DT. Gustavo Costa. Nos robaron la clasificación de ese hijo de p***. ¿Qué quisiste y no pudiste? Ser alto. Padre pequeño. El mejor al que te enfrentaste. Rodanino. ¿Jugaste resaqueado alguna vez? En entrenamiento, sí. ¿Tu pareja perfecta en una cancha? El Pelado Ferreira de Cristal. Muy bien jugada. El Andrés le tiene que dar el 20% de su contrato al Pelado. Ferreira, claro. Lo hizo famoso. ¿Y tu pareja perfecta fuera de las canchas? Mi esposa. ¿Y de los compañeros? Ahí tengo un montón lo que pasa. Ranking en tres, ¿sabes? El c*** va a dar luces. ¡Tengo hambre! Chincho Sala. No tengo más palabras. La emoción está encima mío. El gordo chulizo. ¿Alguna vez un árbitro línea te jaló el ojo? No. Varios árbitros... Sí, me han jalado. Pero árbitrano. ¿Lo de Cusco? ¿Fue criollada o trampa? Criollada. ¿Roco Salsa? Salsa. Gilberto Santa Rosa me gusta mucho. Ni la conciencia no tiene la razón. ¿Cerveza o trago? Cerveza y trago. Entonces te dije, si quieres mi dinero, puedes... Cerveza. Más borracho que él. ¿Un capítulo de tu vida que quisieras borrar? Bueno, el Ampais. En el ranking de Ampais, ¿el tuyo es el número uno? Entre los cinco primeros debe estar. Gualdir salía toda la semana. Él es el goleador histórico que tiene más mérito que Teófilo Cubillo. Porque Teófilo no ha tomado y él sí. Y aún así sale el goleador de Alianza Lima. ¿Arete o anillo? Anillo. ¿Aprendiste la lección? ¿Aprendiste la lección? ¿Aprendiste la lección? La lección de Ampais